En la Patagonia Argentina se encuentran algunos de los spots más lindos de Latinoamérica e incluso nos animamos a decir que del mundo. Desde el 27 al 29 de enero tuvo lugar en Villa La Angostura el segundo encuentro oficial de Kite Tour Patagónico organizado por Javier Genesio, Santiago Ortiz y Gabriel Fachado. El evento se desarrolló en las Islas de la Guardia, un pequeño conjunto de islas en el medio del lago Nahuel Huapi que forman un flat perfecto para navegar. El encuentro contó con las demos de las principales marcas de Kite en Argentina como Best Kiteboarding, Liquid Force y Slingshot. Fue uno de los mejores eventos de Kite de la Argentina combinando un paisaje único con una organización que estuvo en todos los detalles. Hubo mucha diversión y premios para todos. No se pierdan las imágenes del evento. Islas de la Guardia, segundo encuentro de Kite Surf y Wind Surf acá en Villa La Angostura con uno de los organizadores, Santiago Ortiz, que hace dos años que viene haciendo temporada a Buenos Aires, Villa La Angostura y quiero que nos cuentes qué es este lugar para vos. Bueno, Villa La Angostura para mí es mi casa, más que nada en verano porque paso todo el verano acá con la escuela de Kite, bueno, cruzando gente que viene a kitear, viene mucha gente a kitear a La Angostura, acá en las Islas de la Guardia, así que bueno, pasamos todo el verano con los chicos. Es como tu oficina esta. Exactamente, estás en mi oficina. Cerrá cuando salgas, por favor. Bien, hoy abriste toda la tranjera porque hay un viento impresionante. Sí, abrimos, pedimos que prendan el ventilador, así que... Bueno, te voy a llevar ahí, de lleno al fondo. ¿Qué pasa con el Kite Surf en tu vida? Bueno, yo sé... ¿Cómo te lo encontraste y qué sucedió? Sí, sucedió que me generó un gran cambio en mi vida. Ahora te voy a contar un poco. Hace cinco años que tengo una escuela de Kite que se llama Noma de Du Kite. Estamos en Brasil, en Praia de la Pipa. En Praia de Du Kite. Vamos a tener que ir a Brasil a cubrirlo. Y hace dos años que hacemos temporada acá en Villa de la Angostura también. Somos la primera escuela acá en La Villa. Y la verdad que llegamos y nos encontramos con Javi, acá, nos hicimos muy amigos, con Javi Genesio. Él es un rider local de acá que anda muy, muy lindo y se andaba solo. Acá en este spot espectacular, de agua plana, cristalina, viento perfecto. Y empezamos a traer gente, bueno, a trabajar juntos la escuela acá. El año pasado él hizo el primer encuentro, yo me sumé este año. Él me abrió las puertas con Gaby y Jip Fachado para poder participar como organizador del evento. Así que, bueno, estamos trabajando juntos. Esto parte de la idea de un vecino, las ganas de un vecino, desinteresadamente un grupo de gente con ganas de hacerlo. Como prácticamente todo lo que sucede en Villa, como prácticamente todos los eventos. La verdad que en ese aspecto Villa de la Angostura siempre rescato esa cuestión. Uno muchas veces habla del público privado, de la cuestión público-privada. Pero hay privados con muchas ganas. Y eso es fantástico, porque después uno apoya desde el lugar que le toca, desde el lugar en el que está en el momento. Pero cuando ves que se suceden eventos permanentemente bien organizados, con mucha convocatoria. Realmente con mucho profesionalismo, con mucho apoyo de mucha gente. Porque esto es difícil de hacer, esto es caro de hacer, esto es complicado de logística. Eso te iba a comentar, perdóname, está prefectura, hay una ambulancia, lanchas permanentemente llevando gente y trayendo gente. Mirá cómo se vive el clima de armonía, es una fiesta. Es una fiesta y atrás de esto hay un montón de gente trabajando, hay mucha gente trabajando. Algunos desinteresadamente, otros porque realmente, como nuestro caso, apoyando desde el Estado, prefectura haciendo lo mismo. Esto es una fuente de trabajo. Vos no te olvides, hoy muchas veces nos jactamos de los eventos más grandes únicamente. Fueron chiquitos cuando empezaron. Y empezaron con gente como la que está acá hoy armando esto. Esto ya no es chiquito, o sea, si vos lo mirás, hay gente de Colombia, hay gente de Israel, gente de España, gente de donde quieras en este momento acá, disfrutando. En un día sí, estamos todos en Remerita, acá en Villa Langostura, no lo podemos creer. Tres días de sol, viento, calor. 32 grados. 32 grados, no se puede creer. De todas partes del mundo vienen y pasan por Argentina y a este evento, segundo encuentro nacional de Kitesurf y Windsurf, y estamos con Lara, que es de Algete, un pueblo muy cerca de Madrid, España. Nos va a contar porque está empezando con este deporte fantástico de kite. ¿Cómo te llevas con el deporte? Bien, me gusta, me gusta muchísimo. Lo vi hace poquito en el río, en el Bajo de Buenos Aires, que es donde estoy viviendo ahora. Mi compañero hace, así que lo vi y le dije, por favor, me tienes que enseñar a hacer esto. Me lo enganché y bueno, sentir esa sensación con el viento, que te saca tres metros para arriba sin tú manejarlo, está buenísimo, es una sensación increíble. Ojalá siga creciendo, lo vamos a apoyar para que siga creciendo, pero por sobre todo hay gente con ganas, gente con ideas, gente con amor por lo que hace y ojalá tengamos que estar hablando de una tercera edición dentro de un año de este Kitesurfing. Es una maravilla, porque la verdad que ver esto, aparte, bueno, nos ha jugado una buena pasada el clima, sol, calor, viento, olas, la verdad que no podía salir mejor. ¡Gracias!